¡Hola! Soy Chase, el pastor alemán de la Patrucha Cañina. Estoy aquí para proteger y ayudar a todos en Ciudad Aventura. Dime, ¿cuál es tu nombre? ¡Oh, mucho gusto! Dime, ¿cuál es tu cachorro favorito de Pau Patrol? Además de mí, por supuesto. ¡Oh, qué bien! ¿Y tú tienes alguna mascota en casa? ¡Sí! ¡Qué bueno! No olvides de darle mucho, mucho amor a las mascotas. Estamos pensando con los chicos que pronto necesitaremos a alguien más para que se una a la Patrucha Cañina. Así que, ¿qué tal si tú puedes restarnos a tu mascota? ¡Hasta ya tenemos un nuevo traje! Le enseñaremos a volar y todas las cosas necesarias. Y lo vamos a preparar para que siempre esté lista para cualquier misión. Oye, me tengo que ir. Estamos a punto de entrar en una misión muy, muy importante. Así que después hablamos, ¿sí? Bueno, ¡adiós!